Una nueva y pacífica marcha se registró durante la tarde de este miércoles en la ciudad de Linares. Manifestantes avanzaron por las distintas calles de la ciudad. Uno de los momentos más llamativos de la manifestación de este miércoles fue cuando este manifestante se subió literalmente al mástil de la bandera ubicado al costado de calle Independencia de la Plaza de Armas. Esto para instalar en aquel lugar una bandera de origen mapuche. Para lograr esta hazaña contó con el apoyo de otros manifestantes quienes ayudaron a levantarlo y a sostenerlo en aquel lugar. Durante el resto de la convocatoria solo se registró música y un ambiente sano y familiar. Es necesario, es necesario porque como dije ahorita hablando con mis compañeros que si el presidente no es capaz de escuchar a su pueblo y lo ignora como lo está haciendo, intenta aliviar las cosas con toallitas húmedas, no se puede porque lo que es la injusticia es muy grande en el país. Entonces yo lo veo necesario y que hay que seguir firmes hasta que la cosa cambie. Como para el extranjero Chile es un paraíso porque como les decía el extranjero no lleva una vida como de un chileno con los mismos gastos porque su dinero lo utiliza para enviarlo al exterior y entonces para el extranjero no se le parece tan difícil a excepción los trámites de quedarse en el país. Pero para los chilenos no veo que esto sea un paraíso. Creo que la gente lo toma ahí pero sabe que hay una letra chica en todo esto. Entonces la gente va a votar, yo creo que todos van a votar. Y lo ideal sería que votaran desde los 14 años y desde los 14 años uno puede ir a la cárcel, ¿por qué no tendrá la capacidad intelectual para votar? Finalmente al cierre de esta edición no se reportan incidentes negativos que comentar.